Hola que tal a todos chicos Hoy, hoy, hoy vamos a jugar Chica y Foxy A ver si son diferentes a Freddy y Bonnie La verdad no me gusto mucho Bonnie porque es la misma cosa que Freddy Vamos a ver que tal con Chica Bien La verdad yo siento que soy masoquista No me gustan los juegos de miedo y a la verdad Y a la vez si me encantan Pero me asusto con facilidad No se porque Vamos a jugar a ver que tal Ojalá que sea un mundo distinto Avisado no lo he jugado Ni se como Que carajo Ya va Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va No, no, la puta La puta Que carajo me esta siguiendo Ya va No, no Mierda Ya va Ya va, ya va, no entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo Ya va, ya va No, no, la puta Ay mierda Ah, joder Este, este me da un poquito mas de miedo El, 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 el grito, no se Ya, pero no entiendo que hay que hacer, creo que me... Ya, voy a salir corriendo, voy a salir corriendo Creo que tengo que intentar Creo que me va a seguir Hasta que yo coleccione los cinco objetos No, vale, no, no La puta madre, no, 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 no Ah Pero que coño Ya, no No, no, no me gusta Por aquí Corre Ron Creo que tengo que como que quedarme parado, velo y me... Exacto, ya No, no, no ¿Qué? No puede ser, la verdad No, no ¿Qué? 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 ¿Qué mierda? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, apenas, apenas salí Miren, miren, no Miren, 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 miren No, no, jodete Miren No No No, no, no Ok, chicos Me había confundido ahorita Y esta sí es chica La idea, ok Esto es un bosque Y este sí me da un poquito de miedo Porque se parece mucho, mucho a Slenderman La idea es cosa Ya, carajos Pues no puedo agarrarla Ya, que esto sí me está dando bastante miedo Ah, me da mucho miedo Joder, tienen que... Tienen que usar los... Los cascos Tienen que ponerse los audífonos porque... Ok, creo que ya hay otro Man, tengo demasiado miedo, no puedo dejar de voltear Ah, tengo miedo ¿Qué es eso? Ok, ¿cómo no? Sí, sí, esto es Slenderman La verdad Creo que me va a salir Slenderman de repente Joder, tengo miedo Me da mucho, mucho, mucho miedo este mapa Creo que... ya va, pero ya Tengo como escalofríos, tengo el volumen muy alto Tengo el volumen muy, muy alto Y... me está dando como miedo Nada más con estar... En este bosque solo Dando vueltas como... Un desquiciado loco Me faltan 6 objetos, creo que... Sí, pausaré un poco el video Chicos... O hasta que se acaben los 70 segundos Hoy, hoy, hoy Ay mierda me cagué ¡Ay! Vamos a intentar ir por el medio, a ver Chicas, chicas, where are you my friend? Coño, me quedo atascado en el árbol Yo dije por qué no corro Joder, que hay ahí? Eh, ok, conseguí otra Me quedan 3 objetos... En 81 segundos Joder, estoy cagadísimo Conseguí otro No sé a dónde ir De dónde vuelo ¡Ay! 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 ¡Corre, corre! Creo que, creo que, creo que tengo que correr y alumbrarla ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo no la veo Yo no la veo, ¿dónde está? ¿Me seguiré por donde mismo? ¿O por otro lado? Joder, joder, joder Ah, media hora en este lugar, la verdad Media puta hora en este lugar dando vueltas ¡Ay! 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 ¡Fallido! 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 ¡Fallido, puta! Me da miedo como las luces Joder, joder, ya, me estoy volviendo loco Creo que la mayoría ¡Ay! ¡La escuché! ¡Ay! ¡Ay, la puta! ¡La puta que está parido! ¡Ay! 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 No, no, ya Ya, ya Chico, voy a ver esto aquí Me da un infarto Si quieren que haga otro Bueno, dejenme en los comentarios Si les gustó, no les gustó Díganmelo Si quieren que haga otro video, otra serie Por favor, díganmelo Bueno, a ver ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!